Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Dr. Bayron Pinza, cirujano especialista. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad frente al proceso quirúrgico. Para este tema hemos invitado a la Dra. Xenia Muñoz, especialista en psicología clínica. Es importante mencionar que todas las personas tenemos siempre reacciones de miedo cuando nos vemos sometidos a eventos que generan ansiedad. Uno de estos es los procesos pre quirúrgicos. Frente a ello podemos desarrollar trastornos de ansiedad, fobias, trastornos de estrés, estrés agudo, estrés postraumático, trastornos afectivos como reacciones depresivas o depresión en sí y también condiciones hipocondriacas porque nos vemos expuestos frente al peligro que para algunas personas se considera que es la cirugía. Es muy importante fijarnos en los síntomas fisiológicos, principalmente aquellos que se pueden sentir y pueden ser referidos por el paciente como por ejemplo insomnio, palpitaciones cardíacas, sensación de sudor, de sensación de escapar, tendencia a creer que ya no puede soportar más su realidad y querer huir de esa realidad. A nivel cognitivo se generan condiciones negativas o distorsiones como por ejemplo qué va a pasar con mi cuerpo, saldré vivo de esta cirugía, qué va a ocurrir con mi esquema corporal, qué va a pasar dentro de mis órganos y sobre todo la idea de pensar si va a sobrevivir tras el proceso quirúrgico porque lamentablemente la distorsión se centra y se relaciona con algo fatalista respecto a su ser. La ansiedad es normal como una reacción probable al proceso quirúrgico, pero cuando esta ansiedad irrumpe las funciones del ser humano con su entorno, con las personas que le rodean y sobre todo pone barreras al proceso quirúrgico se convierte en un proceso patológico. Es así que la persona empieza a experimentar insomnio, empieza a experimentar síntomas fisiológicos muy frecuentes, no desea estar solo ni permanecer solo y por lo tanto hay una irrupción en su vida cotidiana. Dentro del proceso de valoración es importante la presencia del psicólogo clínico para que él sea quien prepare al paciente, pero sobre todo el cirujano es quien identifica de primer orden esta sintomatología. Y en apoyo con el psicólogo se trabaja estos síntomas. Tras haber realizado una evaluación exhaustiva, el proceder terapéutico consiste en primer lugar en realizar terapia cognitivo-conductual, la cual se enfoca netamente en los pensamientos y la parte conductual se enfoca en las conductas desadaptativas que puede presentar un paciente. Una segunda opción y con un especialista sería el manejo farmacológico. Dentro de la psicoterapia existe la psicoterapia de emergencia que son técnicas basadas en la intervención rápida y oportuna de tal manera que se puedan bajar tanto los niveles de ansiedad, de depresión, de estrés y otras condiciones que podemos utilizar son la terapia de tercera generación, que son técnicas rápidas que nos ayudan en estos casos emergentes. Es importante entender que las reacciones psicológicas adversas que atravesamos como humanos previo a un proceso quirúrgico es una reacción normal y por lo tanto entender que estamos bajo acompañamiento de un equipo multidisciplinario nos brindará la seguridad tanto física, emocional como psicológica. Quiero agradecer a la doctora Xenia Muñoz, psicóloga clínica, por su valiosísimo aporte. Soy el doctor Bayron Pinza, cirujano especialista. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.